Música Cuidado con mi palomo muchacho, fíjate como lo lleva Porque tiene compromiso en el rancho de correr cuatro carreras Llega la primer carrera y por cierto era de seis mil quinientos Pronto traigo a mi palomo y no hallaba que hacer en esos momentos Música Toda la gente apostaba dinero al contrario del palomo Yo también traía mis besos por suerte para taparles a todos Música Les hicieron su llamado y pa' pronto yo le monto a mi palomo Y los contrarios gritaban diciendo vas a perder todo tono Música Música Al llegar a media tarde el apache me agarró la delantera Música Y yo le tendí la cuarta al palomo y le gané la carrera Música Música Y la segunda carrera del día la gané dando ventaja Música La tercera que seguía pa' pronto mi contrario se me rata Música Música La cuarta ya ni le digo que al cabo el caballo se llevaron Música Yo y mi palomo quedamos por cierto que hasta ahí nos balachearon Música Los hombres libres buscados quedaron disparando sus pistolas Música Matándome a mi palomo yo herido me les jugué de la boca Música 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 Yo tenía un caballo le decían el tuerto le faltaba un ojo al nacer Música Pero al estar ciego no le importaba siempre fue mejor pa' correr Música Recorrimos fiestas ferias y carreras ninguno le pudo ganar Música Música Vimos el dinero siempre a manos llenas Que bonito y noble animal Música Un chero del norte me ofreció dinero Mi caballo el tuerto quería comprar Música Pero yo le dije por este caballo Primero me vas a tener que matar Música Una noche oscura yo estaba dormido El porto empezó a relinchear Salí para afuera Salí para afuera Pero llegué tarde Alguien me lo vino a matar Con pistola en mano Le grité al cobarde Un día te voy a encontrar Pagarás muy caro Tu cobarde hazaña Con tu misma vida La vas a pagar Música Ya fueron tres años de muerto el caballo Pero todavía no lo puedo olvidar Música Pero ando buscando el cobarde asesino Y con estas manos lo voy a acabar Música Yo tenía un caballo Le decían el tuerto Nunca lo podré olvidar Música 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 En la historia de la humanidad Se había visto una cosa terrible Música Pero al fin tuvo que suceder Pero todo parece imposible Música Una mafia en el norte dejó Música La frontera en la historia del crimen Música Música Puras niñas menores de edad Música Solamente fueron secuestrando Música 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 Y después las seguían torturando Música Las usaban para transportar Música Polvo blanco y demás contrabando Música Música Las mataban y luego después Música Las llenaban de coca por dentro Música Les sacaban hasta el corazón Música Pero no maltrataban su cuerpo Música La ambulancia lloraba al cruzar Música La frontera con su cargamento Música 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 Con papeles falsos además Música Las pasaban al rumbo de Teca Música Música Para irlas hay a sepultar Música Pero no demostraban sospechas Música Pero fueron hundiéndose más Música Hasta verse detrás de la reja Música Todo el pueblo alarmado quedó Música Policías y rurales queriendo Música Esa banda de mafia agarrar Música Y entregarlos por fin al gobierno Música Pero la hora ya se les llegó Música Uno a otro se están descubriendo Música 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 Si te gustan las historias Aquí traigo otro corrido Se trata de una tragedia Que en mi pueblo ha sucedido Lo que pasó aquella tarde Con tristeza se los digo Música 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 José Luis y Carmelita Estaban recién casados Y de regalo de bodas Ya no hubiera imaginado Les regalaron un perro Muy bonito Muy bonito el condenado Música Con el correr de los meses Tuvieron un varoncito Y se olvidaron del perro Ella estaba grandecito En el patio de la casa El perro quedó solito Música 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 Con una pelota de hule El perro se entretenía Cuando sacaban al niño El animal se escondía Sus padres no sospechaban Que el perro no lo quería Música Música El niño de doce meses Una tarde se salió Al agarrar la pelota El doper mal lo atacó De una mordida en el cuello El perro lo asesinó Música Los padres desconsolados Al niño están sepultando Mientras que el perro asesinó Música Ni saber dónde ni cuándo Se fue corriendo pa'l monte Donde lo siguen buscando Año del setenta y ocho No me quisiera acordar Música Mataron a Mancio Garza La judicial federal Música En el rancho de Comales Donde preso lo tomaron Música Música La mala suerte lo guiaba A su rancho lo llevaron Música Cuando estaban en el rancho Para el monte lo sacaron Para el monte lo sacaron Para el monte lo sacaron Música Los cobardes lo torturan Y lo más han amarrado Música Hay que acción tan inhumana De estas que nunca se olvidan Lo llevaron para Naredo Pero a Mancio iba sin vida Música Música Los judiciales declaran Pa' tapar su felonía Música Que señora Mancio Garza En su arresto se oponía Música Música Hay gobierno mexicano Yo siempre he estado contigo Música 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 Ellos tumbaron en Berlín una muralla Y ahora pretenden construir otra en su tierra Quieren según el terrorismo dar batalla Para que no haya más ataques ni más guerras Como si un muro pudiera enmendar sus bañas O si con eso sus errores compusiera Ya se le llama el muro de las vergüenzas Porque el que afecta es mi país el mexicano Fue la palombre y para Dios una ofensa Porque él nos quiso ver a todos como hermanos El de la idea la verdad no sé qué piensan ¿A dónde dejan los derechos del humano? Cuando se duermen entre sábanas de estambre Y hay en su mesa lo que yo ni en sueños tuve Por eso ignora que cuando cale el hambre Y la pobreza a los hombros se nos sube Igual nos vamos a brincar cerca de alambre De una muralla que llegara hasta las nubes Qué racismo declarado, qué falta de voluntad Quieren reprimir mi raza Que si al otro lado pasa es tan solo a trabajar Se autoyama fuentes y viene a tu patio y te arrasa Pero ha cerrado sus puertas Y hoy quiere hacer una cerca Para que no entres a su casa Alega seguridad y controla el terrorismo Pero si fuera lo mismo Al norte está Canadá Porque allá no hacen lo mismo No nos quieran engañar Este es solo otro desaire Porque el sur puede entapar Pero deja libre el mar El norte y también el aire Y no vinimos porque a nosotros este suelo Muchos vivimos añorando el regreso Más mientras haya miseria en nuestros pueblos Mientras que el dólar tenga más valor que el peso No va a haber de otra Vamos a seguir viniendo Aunque acabemos deportados o hasta presos Más mientras que el duerme Estas sábanas de estambre Que hay en su mesa Lo que yo ni en sueños tuve Por eso ignoran Que cuando cale el hambre Y la pobreza A los hombros se nos sube Igual nos vamos A brincar cerca de alambre De una muralla Que llegara hasta las nubes No se pase de tu este compita Se le puede aparecer el diablo También traigo los míos bien puestos No le busque que pueda encontrarlo Le aconsejo que no se acelere Es mejor que le baje a su carro Usted es pollo que empieza a emplumar Y ya quiere cantar como gallo De cabrón a cabrón Soy más Dios Si usted quiere puede comprobarlo Póngale un bosalito a su boca Porque ya me estoy encabronando Así hay muchos que se creen volar Cuando el pase les llega al cerebro Se engrandecen como pavo real Y son pollos en el gallinero No se pase de tu este compita Se le puede aparecer el diablo También traigo los míos bien puestos No le busque que pueda encontrarlo Mire amigo a mi no me presuma De ser fiera porque lo conozco Lo que tiene es la lengua muy suelta Y eso puede ser muy peligroso De cabrón a cabrón soy más Dios Si usted quiere puede comprobarlo Póngale un bosalito a su boca Porque ya me estoy encabronando Así hay muchos que se creen volar Cuando el pase les llega al cerebro Se engrandecen como pavo real Y son pollos en el gallinero Playbol Allí en Sonora retumban los pelotazos Cuando los manda el niño fenomenal Del brazo izquierdo Va la bola echando lumbre Porque la manda destinada pa' triunfar Es un fenomenal Lo dice todo el mundo Pero es un niño Por su misma corta edad Pero ha causado sensación por su grandeza Sus pelotazos son nomás para triunfar Esta es la historia Esta es la historia de Fernando Valenzuela Un sonorense mexicano de corazón Es increíble para el mundo su pichero Porque ha causado la más grande sensación Échale paisano Pónchate a los huevos Niño fenomenal Fernando Valenzuela Con toda mi alma Ya me despido Ya me despido de tu tierra más querida De tu Sonora Tierra madre con amor Y me despido De Fernando Valenzuela De su grandeza Su tesón Y su valor Y que Dios ponga Sobre ti Más y más fuerzas Son los deseos De Cornelio Servidor Porque has traído Nuevamente el fanatismo Rey del deporte Solamente es el béisbol Así es paisano Aú Fribón Ah no No echa bolas nunca Por extraño Paisano Aprendieron la paloma contra bandista ilegal La prendieron en Laredo un agente federal De Laredo a Matamoros no se hablaba de otra cosa Se la tenían sentenciada porque era muy peligrosa Varias muertes ya debía en la ciudad de Reynosa El día que la prendieron no se pudo defender Los agentes federales la llevan a Monterrey Y así paga su sentencia ahora en manos de la ley Aprendieron la paloma en la ciudad de Laredo Famosa contra bandista que ganó mucho dinero Y a los jefes federales los hacía temblar de miedo Adiós bella palomita tan linda como una rosa Muchos recuerdos dejaste en la ciudad de Reynosa Tu fama por ser valiente y también por ser hermosa El día que la prendieron no se pudo defender Los agentes federales la llevan a Monterrey Y así paga su sentencia ahora en manos de la ley